El mejor deportista del año uruguayo, Emiliano Laza, bienvenido. Qué maravilla. Qué lindo. ¿No te cansás de levantar tantos premios? Parala. Parala, lo puedo. Parala, lo puedo. La verdad que sí, una alegría enorme. Siempre recibir ese tipo de reconocimientos es muy gratificante para nosotros, para los deportistas. Parece que después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, uno va recogiendo frutos, los resultados y bueno, eso está bueno. ¿Y tenés algún lugar donde, alguna vitrina, algún dormitorio o algo? Sí, acá en casa, en la mesa, en todos lados. Lo he repartido por todos lados. Por todos lados. Divino, ¿ahora hasta en estos días estás acá en nuestro país? ¿Hasta cuándo te quedás? Sí, estoy acá hasta el martes que viene. Vine unos días y bueno, disfrutando un poco también de la familia, los amigos. ¿Estás como de vacaciones o permanentemente entrenando? Estoy en plena pretemporada para el año que viene, que hay mucha competencia. Yo ya tuve el descanso en octubre y bueno, ahora arranca el periodo de entrenamiento fuerte, más duro, de pretemporada para prepararse para el año que viene. ¿Volvés para las fiestas, perdón? Sí, sí, vuelvo para pasar las fiestas. En Sao Paulo estás viviendo, ¿no? Yo estoy en Sao Paulo. ¿Por qué ahí? ¿Qué te necesitas? ¿Te gustaría estar acá? ¿Cómo es el tema? Para entrenar es mejor, las condiciones allá, desde el clima hasta el grupo con el que entreno, el entrenador, las competencias que hay allá. Entonces, por esas razones que estoy ahí. ¿Cómo entrena alguien que salta largo? Y entrena, básicamente el atletismo entrena todo parecido, cambia un poco cada prueba, ¿no? Las de lanzamiento, las de saltos, las de pistas, pero se entrena básicamente mucha lo que es pesas, mucha velocidad y bueno, en mi caso también bastantes saltos. ¿Y qué haces? ¿Es una vez al día? ¿Son dos? Normalmente entrenamos una vez por día, en el periodo de la tarde, a veces de mañana, pero unas dos horas y media, tres horas. Dos horas y media, fijo. ¿Cuándo arranca esto del salto, del atletismo en general? Yo arranqué con 10 años, que empecé a ir a la pista. Yo jugaba al fútbol desde chiquito, desde los seis. Ahí fui haciendo los dos deportes. Y bueno, después, más adelante, con 15, 16 años, me dediqué solo al atletismo y empecé a tomármelo más en serio. ¿Y cuándo fue el momento en que decidiste irte a Brasil? Y eso fue con 23 años, yo ya había ido con 22 por un mes para probar, a ver cómo me sentía. Estaba haciendo facultad en ese momento acá, entonces no me podía quedar. Y bueno, a los 23, al final del año terminé la facultad, conseguí una beca para poder vivir allá. Y bueno, ahí fue que me fui y a partir del 2014, que estoy allá hace cinco años ya. ¿Y qué encontraste ahí en Brasil? Porque es necesario estar en ese lugar. ¿En San Pablo, no? Sí, en San Pablo. Por esas razones que había dicho antes, básicamente por el clima, que es mucho mejor. Porque en invierno no hace el frío que hace acá, ni el viento, ni todas esas cosas que para pruebas técnicas, como es el salto largo, pruebas de velocidad, es mejor. ¿Te puede variar el viento hace un poquito? Sí, el viento varía bastante. ¿Será? Sí. Y en mi caso también, que soy bastante liviano, digamos, me interfiere bastante, tanto a favor o en contra. El tema de la altura. No sos una persona baja, pero normalmente a los que vemos, el resto son personas bastante más altas, ¿no? Sí, hay de todo. Por ejemplo, el último campeón olímpico mide 1,75, creo, el de Estados Unidos. ¿Cuánto medís vos? Yo 1,80. ¿1,80 y cuánto pesás? 73. ¿Emiliano? ¿Tipo de sangre? No, mentira. No, pero en Londres te fue súper bien. En Río. En los Juegos Olímpicos, en Río, ya claro. En los últimos te fue súper bien, quedaste en muy buen lugar y obviamente representándonos como uruguayo tremendamente. Para el 2020 tenés ahí como objetivo medalla. Ese es el objetivo principal, llegar en el mejor momento a Tokio. Ojalá pensar en una medalla, eso es dificilísimo hasta para los que están primeros en el ranking porque una medalla olímpica hay muchas cosas que tienen que ver, no solo el talento que tiene uno, sino llegar en ese momento, porque es cada cuatro años y en ese momento vos tenés que llegar en la mejor forma y sin lesiones y sin nada. Esperemos que sí, yo creo que puedo llegar en el mejor momento. He venido progresando estos últimos años. Así que bueno, la idea es mejorar un poco más ahora el 2019 y llegar en el mejor momento para Tokio en 2020. ¿Cómo son, si se pueden explicar de alguna forma, el momento ese en el cual estás ahí y te toca? Te llaman Emiliano Laza. ¿Qué pasa en tu cabeza en esa carrera, en esa preparación? Depende también de las competencias, ¿no? Pero pasa, es mucha ansiedad. A mí que me encanta, es mucha ansiedad y mucha emoción por poder hacer eso. Sí, capaz que en el primer salto, cuando arranca la competencia uno está más tensionado, pero yo en mi caso por lo menos no paso para nada mal, me gusta mucho y lo disfruto. Y ya cuando haces un buen primer salto, eso es un incentivo para decir, bueno, vamos por más, acá vengo por más. Claro, eso está, ni que hablar que es buenísimo. Como en Río cuando yo clasifiqué fue en el primer salto que hice 8-14, fue una sensación increíble. Después de tanta tensión, tanta presión, ¿no? Que uno tiene para ese momento que es una vida preparándose para llegar a un juego olímpico. Ay, sí, da un poquito tiempo. Que uno no lo piensa en ese momento, porque si pensás eso, no saltás. Sí, no, no marchás. Te vienen sin miedos. ¿Qué es lo primero? Caíste en la arena. ¿Qué es lo primero que mirás? La tablita, ¿no? La tablita esa. La barriga. ¿Primero la regla? Yo primero miro la regla. ¿En serio? Primero que ese es un buen salto y miro para atrás y levanta la bandera roja, me quiero matar. Ah, claro. Ah, primero la regla. Primero la regla. Y vos decís que las variables, por ejemplo, el viento es una variable, pero en el estadio olímpico, ¿también es una variable o es durante el entrenamiento? Sí, hay muchas variables. Está el viento, la pista, que son diferentes materiales a veces. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos era increíble, era toda una tecnología impresionante la pista nueva. Después está también la temperatura, todo lo que tiene que ver con el clima y, bueno, también el ambiente en sí de la tribuna y el tipo de competencia. Que, por ejemplo, no sé, los mundiales, el mundial el año pasado que fue en Londres, el ambiente era increíble, el estadio era lleno todos los días, todos los días. Y la gente lo vio hoy como si fuera acá un partido de fútbol. Entonces, eso está buenísimo porque es increíble la sensación de tener un estadio lleno, ¿no? Y que vos pedís palmas, por ejemplo. Claro, ¿cómo es ese momento que empezás a pedir palmas y empiezas a aumentar? Está buenísimo cómo interacciona mucho la gente con los deportistas. ¡Qué divino! ¿Y cómo es el vínculo que tenés con los otros deportistas? ¿Hay intercambio? ¿Teniste tiempo de charlar con otros competidores de otros países? Sí, en estos últimos años he conocido bastante a los que están ahí entre los mejores, digamos. ¿De dónde son? Porque hemos competido juntos. Hay de todos lados, los que hay más buenos de Estados Unidos, hay de ahora los que están mejor son los de Sudáfrica, australianos, bueno, ahí están chinos y de Europa en sí también hay bastantes, brasileros también. Y bueno, ahí es a medida que van pasando competencias, nos vamos conociendo y se genera un vínculo. ¿Sirve de algo mirar saltos o no? Sí, claro. Más que nada, antes yo miraba mucho saltadores que tenía como ejemplo y para ir aprendiendo... De su técnica. De su técnica. De su gesto, sí, claro. Y en los Juegos Olímpicos, cuando está en la selección, ¿con quién te tocó en la habitación? ¿Y cómo van podiendo ver lo que va haciendo el otro competidor, que sea de otra disciplina o no? Sí, en el atletismo es difícil a veces seguir mucho a los demás deportes, a los compañeros, porque somos el último deporte en los Juegos Olímpicos. Y uno antes estaba concentrado, imagínate en un Juego Olímpico, uno está totalmente... Lo ve, aparte hay televisión y eso y a veces lo veíamos por ahí y eso, pero ir a los lugares, eso ya es más complicado. Pero nosotros en nuestro caso estábamos todos, la selección estaba todo en un piso, éramos 16, ¿no? Así que estábamos todos en un piso con los entrenadores, delegados, todo. Y en nuestra habitación éramos solo los atletismo, era tres cuartos que tenía la habitación y yo estaba con Andrés Silva en el cuarto. Pero bien de bien, pasamos todos bárbaros y fue una gran experiencia. ¿Y cuáles de esas charlas tienen que ver con el deporte? ¿Se habla de todo? Ah, es de todo, es de todo. ¿Se llevan el mate, el termo mate ahí, sí? ¿Y con qué se distienden? ¿Hay jueguitos, hay cartas, hay...? Y escuchábamos música, charlábamos. Ahí en la villa también había muchas cosas para hacer, si querías salir. ¿Tenés obligación de estar en algún horario en las habitaciones? No, no, no. Tienes esa restricción militar, sino que tenés la libertad de moverte como quieras. Y él cada uno sabe, más que sabido lo que tiene que hacer. Cuando vos te fichás en una villa olímpica, ¿no? Porque algún uruguayo puede de última pasear, pero vos como atleta, o sea, todos los beneficios, calculo que son para ustedes. ¿Cómo es? Tienen un brazalete, pueden ir por ahí, hay una pizzería, entras, come, carta libre, es como un gran olímpico. Hay una credencial, una credencial, que con eso ingresas a tu lado. ¿Puedes refil de refresco? Sí, por ejemplo, bueno, está el comedor que era 24 horas y había comida de todos los tipos. Podés imaginar, para todos los países. Claro. Después, bueno, estaba lo que es la zona internacional, que ahí había, por ejemplo, había un McDonald's y ahí sí era todo gratis. O sea, ¿ustedes no tienen que usar dinero? O sea, ¿ahí adentro están? No, ahí está totalmente cubierto. ¡Ay, mamá mía! La concentración que tiene que tener uno. Claro, pero uno. Claro. Pero ellos... Por eso, claro. ¿Van a pasar el carbohidrato? Bueno, carbohidratos sí. A la competencia, claro. ¿Cómo es tu alimentación? ¿En qué te enfocás más? ¿Qué tenés que comer más? Más que nada, lo que es proteínas, carnes y eso. Y bueno, yo generalmente allá en Brasil se come mucho con arroz, entonces como bastante arroz y ensaladas. ¿Y tenés un pesaje diario o semanal? No, es que yo... Eso va más que nada en cada uno también. Yo no tengo muchos problemas con el peso. Ajá. Al contrario, yo soy de... Si no entreno, no como mucho, entonces no tengo problema con eso, pero intento sí mantenerme en el peso entre los 72 y 74 kilos, que es lo que yo peso. Estando ahí está bien. ¿La carrera? ¿La marcás vos? ¿Cuánto es que corren? ¿15 metros? ¿12 metros? No, la carrera suele ser entre 35 y 40 metros. Claro. Este, que es más o menos ahí donde se agarra la máxima velocidad para poder hacer el salto. Y ahí, pero eso te lo marcás vos, no te lo marcan ellos, no tenés un máximo mínimo, eso lo marcás vos. No, no hay un máximo mínimo, es que está en la realimentación el máximo de lo que es la pista de salto. O sea, no podés entrar afuera del estadio, si no, pero a mí, a ver, afuera, bloqueame la puerta B y arranco por acá, corto por petain, te pico y olvídate. Lo que voy a entender es como, ¿y después cómo hacen para que las piernas... porque tiene que mandar las piernas y después ver cómo la cola no, pero... ¿Cómo? Tecnicando en el aire, va. Tecnicando. Pero, ¿quién le pregunta? Pregúntame a mí. Poco, ¿cómo es que...? A ver, primero la carrerita es rápida. Tengo todos los días acá en la... ¿Vos querés que yo te muestre? ¿Quién que me muestre? ¿Eh? Me encantaría. ¿Quién? Me encantaría. ¿Quiénes, chicos? Chicos. Pero yo le quiero preguntar a Milena, ¿cuál fue el récord mayor tuyo? 8. 8. 8.26. 8.26. Si uno se separara acá en la escenografía de desayunos, ¿cuál sería la distancia? ¿Cuántos son? Pará, te lo voy a medir, mirá. 8 metros. Te lo voy a medir sin metro. Venite, venite, Cholito, mirá. ¿Más menos, no? ¿Más menos? A ver, ¿pueden? Estoy acá. Mirá, sería. ¿Y dónde está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es una locura, Emiliano. Pero, más menos, capaz que le puedo ahorrar. Mínimo es esto. Y aparte fuiste a los Alpes y clavaste un número adverso también. En los Alpes, sí. Sí. Pero es una animala, es una locura. ¿No viste el tamaño? Pero yo esto te lo salto de ida y vuelta. Sí. Sí, 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 Coco. Para escuchar bien esas patas, las patas del cochecheca ahí, amor. Sí, bien. La chuequera sudará. Coco, te pido, por favor, que es viernes, no le arruines el fin de semana a tu familia. Ay, no. No, tengan cuidado. ¿Cómo vas a hacer esas locuras? Va a terminar lesionadas. Me cuida la lumbar, mi negro, qué viernes. Después tenés que pasar el impermeabilizante en el techo, no vas a podar duro. Emiliano lo mira con una cara... Emiliano. No, no puede creer lo que está viviendo. No. Va a romper la fotografía, va a seguir de largo. La marca. Ay, no. Tengan cuidado. Pará, andá y tirale unos piques al menos. Acá, ¿te parece bien, Emiliano? No, no, no. Acá está bien, Emiliano, para ponerle la tablita. Yo la pondría acá. Si me ponés la bien, pará. Pará, pará, no. No te saltas nada. ¿Dónde decimos? Acá está bien. Claro. Coco, nunca creaste un video de salida. Acá, más lejito. Ay, mirá, mirá cómo acomoda. Pero hay que ponerle otra, Emiliano, para que tenga como algo. Ahí tengo que saltar. A ver, tenés otra. Ay, Coco, tenés cuidado, Coco. Ahí está. Ay, Coco, vení, vení, Lu, venimos. Vení, Isita. Ahí está. Pero el mono, bueno, sí, bueno, lo vemos. Ahí, ahí, ahí. 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 O sea, la pata no puede pasar acá, ¿verdad? Claro, claro. No, vos tenés que saltar acá, mirá. Entre medio, ahí. Ahí. Mirá, te está explicando. Mirá, te explicó, Coco. Coco, vos tenés que saltar acá, ¿eh? Ahí tengo que saltar. Ahí tengo que saltar. ¡Te lo pierdo! Es Freddy Mercury. Es Freddy Mercury. No, no, no. Esto va a tener límites dramáticos. Pero es que es una gacela. La carrera primero empieza. Los brazos van uno adelante y el otro atrás. A ver, ¿cómo saltarías vos? Yo, ¿cómo me llevo a saltar? Sí. Yo llevaría ahí. No, ¿qué hace? Es Julio Boca. Sí, este brazo derecho va adelante y este atrás. Pará, porque yo todavía no sé con cuál voy a picar, ¿eh? Vos me hiciste así como que ibas a picar. Coco, vos tenés que hacer después de O, A. Sí, capaz que pues yo. Sí, el izquierdo. Voy a picar con el izquierdo. El izquierdo, va. El izquierdo va a hacer el izquierdo delante. ¡Uy, el payaca! Izquierdo. Entonces vas a subir la derecha. Subo la derecha. Ahí. Y el brazo izquierdo adelante. Lleva las patas. Izquierdo adelante, derecha atrás. Ahí. Y después como que me agarro de algo y me impulso. Sí, ahí apoyás las piernas. Bueno, suerte. Esa Rápido y después son chancadas, ¿no? Acá no me va a dar. Mirá que el viernes es largo. Después tenés que bailar con algo. Ay, Coco, cuidado que queda contra la pared. Queda como los dibujitos. ¿Cuántos intentos tengo? Pará, pará. ¿Llamaron al SEM ya? Son tres. Ay, queda como un mosquito contra la pared. Sácame esto. Tengo miedo de romper todo. Quieren alejarme de ti. Sí, porque... Tiene cuidado. ¿Qué decían las palabras antes, Coquito? Bueno, quiero mandarle un beso a mis hijos. Beso grande a toda la familia. Ahí está, gracias. Hácelo bien, ¿eh? No me peguen, que soy... Es la última vez que te he dado. Ay. Coquito, ¿te puedo dar un beso? En la frente, en la frente. Qué fe que me tenés que caer. Vamos, Coquito. Vamos, Coquito. Estamos contigo acá. Vamos, Coquito. A ver a la marca. Marcos, agarles aplausos, ¿no? Agarles aplausos. Tenés que pedir aplausos. Pedí aplausos. Muy bien, ¿eh? Pará, ahí, ahí. A ver. 20 centímetros. Bien. A ver, a ver. La jueza te está ayudando ahí, me parece. 2'75. Muy bien. Un aplauso para Coquito. Dos seis años saltaba eso de mí. Un salto de colegiala tiró. Disculpame. No. Guarda ahí. No, no, no. No te lastimes al pelo. ¡No! Dos o menos. Te pasó el trapo, mirá. Dos ochenta. En una sentadilla. Sin carrera. No, 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 no. Me quedan dos. Me quedan dos. En una sentadilla y te pasó el trapo. No, no te puedo creer, es mil. Sin carrera te salta eso. Sin carrera. Ay, Coquito. Cuidado, Coquito. Vamos, de nuevo. Vamos, vamos. Vamos, Coquito. Dale. Salta, salta, salta. No, dale. Ese fue mejor. ¡Bien! ¡Mejor! Casi tres. A ver. Pero bien. Pará. Pará. ¿Cuánto? Tres diez. Tres. Pará. Un metro más. Muy bien. Nuevo récord. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale. Lo que te vas a lesionar todavía. Hay que pasar de tres veinte. Tres veinte. ¿Qué decides? La última de Coco. Tiene que pasar los tres veinte. Vamos. Vamos, Coco. Vamos, vamos a arengar. Vamos, todos los compañeros. ¿Qué te pide a hablar con esto? Es lunes. Todo. A la piscina. Vamos. Vamos, Coco. ¡Muy bien, Coco! Pisó un poquito ahí, ¿eh? No sea malo. Pisó la línea, pero no lo diga. Pisó la línea, no vale. Está estresada. Pará. Tres cincuenta y cuatro. Pisó la línea, pero no lo digan. Qué mal. Pisó la línea. Me quedo con el anterior. Me quedo con el anterior. Tres días, ¿no? Me quedo con el anterior. Me quedo con el anterior. Pero muy, te vas superando, ¿no? Qué bojita. Qué bojita. El pagazo te da. Es tremendo. Bueno, salto tres metros, ¿no? Vení, vení a sentarte. Como vamos a sentarte. El otro día bailé ahí, me interné el miércoles, no pude venir. O sea que hoy, menos mal que mañana es sábado, chicos, ¿eh? Perfecto. Los primeros saltos así cuando empezaste a entrenar eran como las del Coco. Sí, yo caía para atrás. Me acuerdo, la primera competencia caía con las manos atrás. Y gané en la competencia. Fue la primera semana que empecé. Y después mi padre me dice, mirá, Emi, que estabas cayendo con las manos para atrás. Y ahí estás perdiendo bastante. Yo decía, sí, pero igual gané. Lo que se mide hasta dónde, hasta si vos tocas con un brazo. La marca que queda atrás, lo que sea. La primer marca que queda, digamos. Si sin querer pasás la mano con él y caes después, te mientas. Por eso lo que hay que hacer es tratar de igual irse con la inercia hacia adelante, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, de mujeres tener el pelo largo y en el momento que caen, pero en finales de mundial, te digo, y en el momento que caen se suelta y le hace la marca. ¡No! Y miren de ahí. Ah, a pelo atado, sí. Y en cuanto al equipo deportivo, ¿también necesita unos campeones determinados? Sí, los zapatos, se les llaman zapatos de clavos, que tienen unos pequeños clavitos en la punta. Hay para cada modalidad en el atletismo y hay unos específicos de salto largo. Ah, mirá. O sea, te faltó eso, Coco, mirá. No tenía nada, las herramientas. Me concentré mucho en la marca, ¿viste? Muy bien, le entiende bien. Pero me concentré mucho en el... En el último estabas bien motivado y te pasaste un poquito. Claro, en el último dije, está, tengo que superar los tres días, no era fácil. Venía, vine bien, fue un partido difícil. Trenamos toda la semana, triple horario. ¡En Coco! Sí, de mañana, de tarde, de noche, de mañana comíamos asado, al mediodía le dábamos a un chivito. Y así fue. Emiliano, ¿cuál es tu objetivo ahora? Entonces, ¿cuál es tu meta? Bueno, ahora, el año que viene, como te había dicho, competencias muy importantes. Está el sudamericano, el panamericano y, bueno, después está el mundial también. Así que esas son las competencias más importantes, además de otras que van a haber también. Así que, bueno, la idea es tener buenos resultados en esas competencias y poder pasar, por ejemplo, de la marca 8.30, que es lo que es el objetivo ahora, ya pasé los 8.20, ahora 8.30 y así seguir de a poquito mejorando. Sí, bien. Gracias. Perfecto. Yo pasé los 3.30 y estoy feliz de la vida. ¿Te presto esos 3.30? Sí, fue nulo igual, fue nulo, no, no. Ay, nulo, es lo bueno. ¿Qué sentiste cuando viste las redes, ya nos tenemos que ir, pero cuando viste el apoyo de todo el país, ¿no? Cuando te veían ahí competir. No, eso es muy emocionante, es lo más lindo, ver todo ese apoyo. Después de los juegos fue increíble y hasta hoy se ve, porque cuando vengo a Uruguay la gente te lo retribuyen mucho, así que es muy lindo eso. Y la marca o el eslogan ese que se generó, Salta Laza, Salta Uruguay, eso es. Divino, saltamos todo. Sí, la verdad que eso fue increíble. Qué lindo. Buenísimo. Un placer enorme que nos hayan visitado. Y un orgullo. Y bueno, a seguir trayendo medallas, trofeos, todo, todo. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los despedimos con un aplauso. ¿Estás bien, Coquito? ¿Vos estás bien? Estoy bárbaro, estoy bárbaro. Creo que puedo terminar el programa. Las piernas están firmes. No, las piernas nunca estuvieron bien, Coquito. Nunca estuvieron bien, pero bueno. Nos tenemos que ir a una pausita, si respirás un poquito de agua y ya volvemos. ¿Verdad? No, 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 no. ¡Verdad! ¡Verdad! 7